Regresamos a nuestro país. En Táchira fue privado de libertad un sacerdote de 34 años de edad por denuncias de presunta violación y actos lascivos. El Ministerio Público investiga las cuatro denuncias de jóvenes de edades comprendidas entre los 14 y 22 años, contra quienes presuntamente el sospechoso cometió abusos sexuales bajo amenaza de muerte. Extraoficialmente le estoy diciendo, porque nos llegaron fue información y nosotros estamos trasladando a nuestros consejeros de protección, ahí las obliga y las amenaza con ciertas presuntamente armas blancas, armas pulso penetrante para hacer ese tipo de situaciones. El religioso trabajaba como párroco de una iglesia de la parte alta de la ciudad de San Cristóbal donde fue detenido.